Pues mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho poco ruido, poco ruido en cuanto a las reformas al Poder Judicial, digo porque han estado invitados, han sido invitados a las a los diálogos pues que se llevan a cabo en todo el país, en diferentes partes del país, relacionado con esta iniciativa de ley que ya está en obviamente en la Cámara de Diputados y se han escuchado las opiniones a pesar de que han sido hasta mentirosas. Y lo digo por la magistrada esta que señaló al presidente y luego resultó que había soltado al Benchito. Bueno, uno de los abogados que traen ahí en medio y que anda en medio porque le interesa, no es un abogado, es un juez, ha señalado que ellos van sobre representación, que aseguran no debe tener un partido y se equivoca en eso porque un partido solo no puede tener las dos terceras partes. Eso puede tenerlo una coalición de partidos. Este es el juez Barajas que habla bastante respecto al tema, pero que pues ahora los integrantes del Poder Judicial que están manifestándose dicen que no buscan eso, que no buscan ir en contra de la sobre representación. Es natural que surjan estas cuestiones de inconformidad entre ellos mismos, están desesperados. Se delinean ya las estrategias para enfrentar la asignación de diputados por representación proporcional con la pretensión de que la fuerza política dominante alcance lo que dice que ya alcanzó, pero que en los hechos no alcanzó, las dos terceras partes de la Cámara Baja. Las y los trabajadores de todos los niveles. Bueno, es parte de lo que han dicho estos personajes que no alcanzan a entender lo que ha pasado, todavía no entienden. Hemos protestado guardar, así lo entendemos desde el inicio de nuestra carrera judicial. No defendemos ideologías. Durante el acto se pronunciaron por reivindicación la profe. Bueno, es parte de lo que han dicho y que les han dado cobertura, por supuesto. Sin embargo, ellos mismos han señalado que se deslindan de esto de la sobre representación. Los juzgadores dicen que la estrategia en contra de la sobre representación de Morena no es parte de su estrategia. A pesar de que este Mauricio Barajas ha estado atento y ha estado incisivo en eso. Organizaciones de juzgadores del país, entre ellas la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito de la Jufet, se deslindaron este domingo por formar parte de la estrategia para combatir la sobre representación de Morena y aliados en el Congreso de la Unión, la cual anunció el pasado viernes el magistrado Mauricio Barajas Villa del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo. Además de un comunicado, señalaron que sí reforzarán acciones en defensa de la independencia judicial frente a la inminente reforma al Poder Judicial de la Federación, pero su estrategia no contempla ir contra el porcentaje de espacios que se perfilan y obtendrían los partidos oficialistas en el Congreso y que les facilitaría la aprobación de dicha iniciativa presidencial. Asunto que se discute en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se aclara que no es competencia de las y los juzgadores federales, ni forma parte de los objetivos comunes ni de su plan de acción, conocer o resolver o impulsar estrategias en asuntos como la sobre representación en el Congreso o de cualquier conflicto electoral surgido de las pasadas elecciones. El pasado viernes 2 de julio, organizaciones de abogados, jueces y magistrados del país realizaron actos simultáneos en las sedes del Poder Judicial de los 32 estados del país para festejar el Día del Abogado en México y a la par lanzar un pronunciamiento en contra de la reforma al Poder Judicial. En uno de los mítines afuera del Palacio de Justicia de San Lázaro, en el que la directora nacional de Jufet, la jueza Juana Fuentes Velázquez, leyó la posición de los trabajadores del Poder Judicial en contra de la reforma. Acto seguido, el magistrado Mauricio Barajas tomó la palabra y anunció que integrantes de su gremio trabajan en dos líneas de defensa contra la reforma. La primera, para acudir a los órganos internacionales de protección de derechos humanos e impugnar en su momento la hoy inminente reforma constitucional. En la segunda acción, afirmó que se deline ya la estrategia para enfrentar la asignación de diputados por representación proporcional con la pretensión de que la fuerza política dominante morena no alcance lo que dice que ya alcanzó, pero que en los hechos no alcanzó las dos terceras partes de la Cámara Baja. Ahora, sin embargo, la Jufet y otras asociaciones mexicanas de juzgadores, la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, hace, bueno, los colegios actuarios, se deslindaron de los dichos de Barajas y refrendaron su posición del pasado viernes. Bueno, ellos hablan de una dependencia del Poder Judicial, independencia del Poder Judicial, que actualmente no existe. también, pues es que es muy difícil que se presenten a esto de lo que es, en un momento dado, ir en contra de la sobrerepresentación porque esto no es competencia de ellos. En ese sentido, el presidente López Obrador habló del tema de la sobrerepresentación, no es competencia de jueces y magistrados, ni de ministros. Este es un asunto constitucional. Y no, no es Morena quien tiene las dos terceras partes. Es Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. Esa es la realidad de lo que hoy pudieran intentarlo a través del Tribunal Electoral, pero pues eso primero lo perfila el INE, luego lo ratifica el Tribunal Electoral. El presidente habló del tema, dijo esto respecto a la sobrerepresentación. Supuesta sobrerepresentación, la Constitución es muy clara. No es que un poder lo decida. La Constitución establece de que los plurinominales se van a distribuir, y esto es importante que se aclare, para que no engañen. A ver si viene la secretaria de Gobernación y lo explica, pero la Constitución establece de que se distribuyen los plurinominales por partido. Y estos opositores conservadores quieren que no sea por partido, que sea por coalición. Pero si la Constitución establece que es por partido, ¿por qué va a ser por coalición? Así, literal. Pero hay otro elemento que a lo mejor no lo saben o no les han informado a los jueces o a los magistrados, a los ministros, desde que se reformó la Constitución, siempre se ha distribuido el número de plurinominales de acuerdo al principio constitucional. Así fue cuando yo triunfé, bueno, en la pasada de elección de diputados. así fue en el 2018, pero así fue también antes. ¿Y cómo lo van a cambiar ahora? ¿Sólo que reformaran la Constitución? Ahora sí que, como dicen los abogados, este, que no nos obliguen a leerles el artículo. Bueno, esto lo comentó el presidente, ha sido un tema que está en el imaginativo colectivo, está en el centro del debate, pero ya cuando ni siquiera los propios juzgadores le toman parecer a este personaje que se hace nombrar dirigente de todos y que dicen que no es por esa vía la que ocuparían, sino ante una corte interamericana, me imagino que es la corte interamericana de derechos humanos, debo decirle que no tiene facultades, una corte interamericana para suspender acciones constitucionales en un país soberano como es México, pero son los últimos, pues ya los últimos berridos, estamos julio, mediados de julio, se viene agosto con lo que implica el trabajo normal y en septiembre pues ya es el último mes, pero en septiembre se lleva a cabo esta este cambio y le digo por qué en septiembre arranca la próxima legislatura, es decir, entran la nueva bancada de cada partido, es decir, la renovación del poder judicial, ellos arrancan en el mes de septiembre, en el mes de septiembre está pactado, está acordado, de hecho, sería el inicio de lo que son los trabajos de la nueva legislatura y bajo ese criterio ya no pueden hacer gran cosas, todo el mes de agosto van a estar todavía con esto, por cierto, el poder judicial mantiene una acción constante de reclamos, no son los trabajadores, ahora son los jueces, pero la verdad es que llevan a todos, los trabajadores, llevan a todo el personal porque tienen que ir con ellos o de lo contrario pues se atienen a quedarse solos en la, en esta, en este tipo de acciones, no pueden modificar la, la constitución, no pueden, esto de la sobre representación de que la que tanto hablan no es más que otro enjuague más, otro distractor más, porque no está en sus manos, eso está en manos del INE, del Instituto Nacional Electoral y en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no, no, no se trata de, de justificar o de sacar, no, lo que pasa es que estas son las reglas del juego que en su momento estableció el propio gobierno, el PRI, los gobiernos del PRI y del PAN que estuvieron durante las últimas décadas de la mano, no pueden hacer gran cosa porque no les corresponde el mover la Constitución, bueno, si quisieran lo harían, pero no es, ni siquiera, es su, no es campo de ellos, entonces, entiendo que estén muy molestos, lo entiendo, no lo justifico, lo entiendo, que estén muy molestos porque se pierden los privilegios que han tenido durante décadas, eso de los sueldazos, esa es la verdadera casta dorada que todavía prevalece, prevalece en nuestro país y les molesta mucho que se cambien las cosas del Poder Judicial porque durante décadas nadie los tocó, fueron el poder sumiso, obediente al gobierno en turno, claro, les pagaban muy bien, les pagaban bastante bien, por eso nunca dijeron nada y estaban a las órdenes del poder en turno, estuvieron a las órdenes de Salinas, de Cedillo, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, estuvieron a sus órdenes, incluso, pues recordemos que Cedillo disolvió toda la corte, así, así, ni siquiera les preguntó a nadie, ni siquiera convocó a nadie, disolvió la corte, veintitantos jueces, veintitantos ministras y ministros y luego nombró a once, que son los que están ahora, pero eran personas leales a él, ese es el, es todo lo opuesto a lo que se pretende hacer, es decir, tener una suprema corte, tener un poder judicial que no obedezca al presidente ni a la presidenta, que obedezca a los intereses del pueblo y que se genere lo que es la justicia, que no sea ciega, que se, no esté al servicio del mejor postor, sino que sea una justicia democrática, que lo mismo atienda a un potentado que a un trabajador, eso no ocurre hoy en día, por más que griten y salten, está plagado de nepotismo, está plagado de prácticas mañosas que no son lo más adecuado y eso es lo que defienden, sus privilegios, entonces, pues, esto va, están chocando, sí están chocando, pero, ¿por qué están chocando? Bueno, porque quieren hacer lo que ellos consideran que debe ser, una propuesta de ellos, ya la hicieron a través de Margarita Ríos Farhart y no prosperó, es que tienen que aguantar la risa, no, la reforma sigue, va, no la van a detener, eso les debe quedar claro.